La jornada por el Día Mundial de Respuesta al VIH-SIDA en Ciego de Ávila nunca dejó de ponderar la necesidad de poner fin a las desigualdades, al SIDA y a las pandemias. Hemos estado inmersos en muchas actividades como la distribución de paquetes mínimos, la distribución de condones y lubricantes, actividades realizadas por las redes sociales, ya que esta pandemia nos ha tenido desde casa. Permanentemente continuamos con las consejerías, con las acciones de prevención en personas viviendo con VIH, además del trabajo que tenemos con la televisión, con las radios. Realizamos un panel que nos estuvo hablando sobre la violencia de género y el código de la familia, integrado por varios periodistas, psicólogos y escritores de nuestra provincia. Reconocer la diversidad es la manera al mismo tiempo de luchar contra enfermedades como el VIH-SIDA, porque simplemente se trata de que entender la manera de vivir, de sentir, de experimentar, puede traer entonces como consecuencia una mejor cultura sexual y por tanto la protección y el cuidado de todos. Además de las pruebas rápidas de diagnóstico, las consejerías, la entrega de plegables y de condones, no faltaron las tradicionales alabandas y la gala que integra transformistas con el resto del talento artístico de cada municipalidad. Desde Ciego de Ávila, Damián Petanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.